hola que tal vamos a continuar capítulo 2 vikingos primera misión 2.1 invadiendo el invasor cada cierto tiempo nace un vikingo con la luz de los dioses los llamados invasores un hombre capaz de convocar ejércitos implacable intrépido un luchador nato la muerte de un vikingo dependía del destino de qué le sirve la armadura o el miedo elige tu aspecto final para el capítulo a ver cuáles hay para aquí esto está guapo ¿no? esto es una tía no me gusta más el vikingo no este el vikingo invadiendo al invasor invasor este coge para hacer una burla ahora lo probamos a ver qué burlas hace hace un año que llegó apoleón la gente murió de hambre pero sacamos lo peor de nosotros como bestias engordando con la miseria de su pueblo Ragnar fue uno de ellos comamos y así bajé de las montañas me uní a los hijos de Tyr e hicimos algo para solucionarlo bueno, una otra vez habíamos sacudido para ocuparnos del problema con las alimañas a ver qué me dan aquí vuelca bracero con E o bien un zafra asco de fuego volado con el 2 quememos ese portón quemadlo todo destruidlo así o no por no 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 ni 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 Joder Un poco lento pero revienta El portón, a ver A este Hostia, como me he quedado Comida Te lo dije Vamos, por eso vinimos Encontremos al resto Por los nuestros Se habían apropiado El invasor puede cancelar Una cadena para realizar Un ataque de zona Inbloqueable ¿No puede subir? Espérate A este le tiro una bomba Toma por culo Por lo que veis Ahí No, tengo pa' aquí arriba Uníos a los hijos de Tyr No tenéis que morir Ay Que M Lots No 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 ¡Más comida! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no Por esto había venido... ¡Hijos de Tear! ¡Somos hijos de Tear! Tío, que ataque más bueno. ¡Vaya idiota! ¡Me escapa al cabrón! ¡Vein a caballo! No podía dejar que Ragnar escapara Al caballo que voy Tío, me choco Salta esto No puedo tirar Me he chocado A ver, que lo pillo Que lo pillo Que te pillo, que te pillo, que te pillo ¡Alto! ¡Arrasaré tus huesos! ¿Qué tengo ahí? ¿Con cuántas bombas tiene el cabro? Uy, uy, que te he pillado Hay que necesitar que te voy a pillar ¡Uy, uy, uy! Tengo por ti Lo que has hecho está mal ¿Te das festines mientras tu gente pasa hambre? Tú y tus guerreros Aprenderéis a vivir como el resto Usaríais de alimento para cuerpos ¡Idiota! ¿Y si me pides que me dedique A la agricultura? ¡Somos vikingos! ¡Eso es un no! ¡Valhara! ¡Hostia! ¿Ahora estás al mando? ¡Unidos! Estamos con vosotros No eran muchos Pero por algo se empezaba ¡Unidos! 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 ¡Completados! ¡Qué verdad de nivel! Bueno, pues eso está bien, ¿no? Los hijos de Tyr crecieron Al poco, mucho antes de lo que yo anticipaba Solo quedaban dos cabecillas en Balkenheim El invasor y una asesina llamada Siv Con muchos líderes de los hijos de Tyr capturados El conflicto era inevitable Bueno, pues... Segundo capítulo del capítulo 2 Próximamente Hasta otra ¡Gracias! Al sized år Ver... Mejor